¿Te puedo contar algo? Franco, Fausto, Colapinto se acuerda de Par en la Má. Sí, ¿va a volver o no? Y es capocómico. Le dijo a Luca. ¿Va a volver? Es la frase que le dijo. Y me dijo, ya es hora de que vuelva Par en la Má. Así que cuando venga para Buenos Aires, se viene Faustit. Franco, Fausto. Ayer vi la carrera entera. Yo también. Yo es la primera que no veo. No, entera, entera no la vi. Che, ¿cómo puede ser? Yo sé todo, eh. Toma. Me bastó una sola carrera para ver que el compañero Colapinto es un burro de... Pero si ni salió, de salida, apenas salió. Por eso es un burro. Y vos decís que fue culpa de él. Sí. La otra ya había... Señor vino, toma. Yo blanco. Franquito, tomatito. Pará, pero el... El compañero de... Capocómico. 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 Nico de Apellier. El compañero de Colapinto es el que... Albon. Entró en la curva de regreso. Albon. No, no. Es el que le quedó la rueda así. Es el que le pegó. Ah, el que le pegó. Claro, el que recibió. Cuando empezó la carrera y vi que uno salió disparado y que salió un William con la... Le hice así y dije, no, me diga. Ay, no, 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 no. De salida, Franquito, culo que veo, culo que pinta. ¡No, vasco, no! Y venía Franquito a tomar, venían todos. Y le digo, no, Franco, no. Vos estabas en la tribuna con visa... No, ellos fueron a Padock. Ellos estaban en un lugar impresionante. Ellos bajaron. La alargada, básicamente. Estaban ahí, vieron el auto. ¿Te puso una pregunta? Casi que dieron una vueltita en el auto. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque yo sigo a Mike, la máquina del mal. Sí, claro. Hoy pasa el tuit. Ah, fue, estaba enojado. Y un poco... Con el evento. Tiene un punto. Y lo que pasa es que no es solo la Fórmula 1. Bueno, generalmente las carreras... Vos vas, te pones en un lugarcito y tenés que esperar que pasen por ahí para verlo. Después la carrera te la perdés. Sí, te digo algo. No es así, Wale. No es, han así, boludo. Vos estás viendo los autitos pasar. Tenés la pantalla y el relato. El relato es televisivo. El relato, vos vas... Ahí, ahí, ahí. Es como lo que tenés a Clos. Para antes, para antes. Es como que tenés a uno que te dice Checo Pérez, que ahí lo tiene, lo va a intentar pasar. Como el hipódromo. Ahí va a ser, si el pase de Checo Pérez no puede. Y ahora viene Albón, ahora en la pantalla ella juega con lo que va pasando. ¿Entendés? Sí, pero... Tampoco es algo... Si lo ves a una pantalla... Igual, perdón. Quiero decir eso. Se entiende más por tele que en vivo. El 70% de la carrera la ve por pantalla. Ahí viene el adelantamiento de Checo Pérez. Pero, para, para, para. Es un deporte que claramente es mejor. Entonces vamos a discutir esta situación respecto al deporte mundial. Sí. Porque el deporte mundial se transformó más en televisivo que en ir al lugar. Porque hay mucha más gente. Porque hay mucha más gente, porque hay muchas más cámaras, porque se ve mucho mejor en la tele todo deporte que veamos se ve mucho mejor en la tele. Lo que dice Rolio tiene razón. Si vos vas a una cancha de fútbol y te sentás en la platea, en el medio de la cancha, ves muy bien. Sí, boludo. No, no. Acá no tenés chance de ir a un avión y mirar así de abajo a los autos. El tweet de Mike es clave. Es como que vos te sientes en el córner y solo esperes a ver que tira en el córner. En el cartódromo al lado. Estaban corriendo TN al lado. TN, TN Nacional. Y llegaban a la curva y íbamos y mirábamos. No, pero pará, pará. Yo no estoy diciendo que debe ser una locura verlos en vivo pasar como una bala y escucharlo y debe ser una locura. Sí, pero vos hablás de que se encienda. Te perdés el 70% de la carrera. Sí. Para espectáculo deportivo Imagínate que lo ves con la pantalla al lado. Sí, está bien, te entiendo. Pero por momentos perdés. Y es que no hay... Sí, lo entiendo, lo entiendo. No hay posibilidad física de que vos veas el evento completo en vivo con tus ojos. Necesitás que te lo cuente alguien y que haya alguien cambiando las cámaras. Pero no es que... No sé cómo habrá sido cuando fueron, pero no es que simplemente ves los autitos pasar. Tenés la pantalla, el relato... Pero esa es la fórmula 1. Sí, que te dice a cuánto está uno del otro. Andá a ver el top race a Río Cuarto. ¿Qué relato? En un momento el relato de Fórmula 1 decía top, top, top. Hay un viejo... Acá en el automismo local hay pantallas gigantes en todos los circuitos. Yo fui al Galvez a ver top race y también te lo relatan y ves la pantalla. Y en Bahía también he pasado. Bueno, ahí está más o menos bien dentro de todo. Sí, boludo. Es un buen circo. Es un deporte que no se puede ver en vivo. No, pero pasa porque tenés que estar en una torre a 40 metros de altura y perdés el sonido ahí. Claro, sí, sí. ¿Qué pasó que Colapito se enojó? Dijo... Él se quedó afuera en la Quali en la primera y dice que el auto no se adhería bien. Después en la cena habló un montón... No sabés la cantidad de botones que tiene. Sí. Y contaba que a veces te dicen por radio que una perillita la mueva a siete lugares a un lugar y le tenés que dar el ok. A mí me volvió loco. Se enojó porque no le... Porque se le ponía dura y porque se le ponía blanda. Se le ponía suave y se le ponía dura. No, en serio, ¿eh? En un momento se miró para abajo y dijo decidite porque así no te aguanta. Eh, Roby. Se me ponen suave y se me pone dura. Se me ponen suave y se me pone dura. Él coquetea permanentemente con todas las mujeres con las que tiene en contacto. Pero pará, esto se lo dijo al jefe de Ingo. No, ya sé, me estoy acordando de la nota con Sofi también a Sofi y también le dejo la jodida. Tiene algo de que te... ¿Seduce? ¿Todo bien? ¿Tomaste agua? ¿Qué pasa, Franco? Pará, Franco. No me querés romper la gente. No, pero algo que le valoro es que hay entrevistas y entrevistas. Cuando él termina las carreras habla siempre con los mismos tres con lenguaje técnico y el chabón ahí demuestra saber por una barbaridad. Cuando se le preguntaba hablaba, bueno, hoy es corredor de Fórmula 1 pero se notaba que sabía un montón tipo de aerodinamia. Te decía que para en esta pista era difícil pasar los autos porque el viento que genera el que está delante es como que el viento que está atrás es muy turbio y no te deja... No sé. Yo le decía todo que sí pero no. Porque decían que por la altura que está a 2.000 metros le entraba menos aire como a los jugadores. ¿Vos me podés hablar de la batería? ¿De la batería? ¿Son a batería? Son híbridos, ¿no? Son híbridos, ¿no? Híbridos. Soy el especialista de Fórmula... No, no, existe la Fórmula I. De hecho, ¿sabés qué me contó? La Fórmula I es eléctrica. Se va yendo lentamente la gente amiga de la cobrita. Para que se te habilite el turbo tenés que estar a menos de un segundo de tu competidor. Y vos pasás con el auto y el piso detecta que estás a menos de un segundo del de adelante y se te habilita en el auto en la ulti. El tipo... No, es el DRS. Y eso no lo podés usar nunca. Pero es un alerón. Solo cuando estás a un segundo de... Y tenés... Pero eso es que el alerón abre y pasa el aire. Bueno, va más rápido, Robert, pero vos venís con el... Mirá el volante. Mirá el volante. El piso, mirá el volante. Parece un... No, no, no. Tienes razón, Lucas, lo que dice. Lo que hace que el auto detecte es que se te habilita eso, podés activarlo. Se abre eso porque lo abrí vos y es en un lugar de la pista también. No es... en toda la pista. No, tiene distintos... Vos pasás... Es así, en la pista hay un medidor de cuánto está del otro. Vos pasás, mide que estás a menos de un segundo y cuando pasás por el próximo lo podés usar. Claro, pero es en... No es en una curva, me parece. ¿Qué sé yo, boludo? En las rectas tenés que mirar para los dos lados. Hay zonas del circuito donde se puede y zonas donde no se puede. Claro, eso sí. Hoy sí que dicen esta zona está habilitada. Esta zona está habilitada para DRS. Eso te iba a preguntar, boludo, ¿lo tiene el jueguito? Está jugando el jueguito y te activás DRS. Lo tiene. Ah. Lo pasás a un campeón. Con el triángulo. ¿Vos cambiás la goma? El triángulo del soy stick. ¿Eh? ¿Cambiás las gomas en el juego? Sí. Sí, la podés cambiar en la previa y vas a correr con... Las blancas son las duras, pero duran más. Las amarillas. No, las blancas son las duras. Las amarillas son las normales y las rojas son las fuertes, pero se te acaban rápido. Tenés que ponerla de tipo... Las rojas te las ponés cuando decís... No llegamos. Así que paramos y poneme la roja. Arrancaron todo con... Medium. Menos Franco. Y otro más. Y tres, cuatro más. Él tiene como esa táctica de que arranca con las duras. Él arranca bien dura. Bien dura. Y después... La baja. Sí, después la baja. La baja andando. Sí, como la baja andando. Es como tanto. Después se le pone el humo como la vida. Pero él se destaca sobre sus compañeros porque la mantiene más dura. La mantiene más dura. Sí, sí. Y tiene más dura. De hecho, el otro día hizo como 50 vueltas con la dura. ¿Qué le vende? Sí. 50. Todos sus compañeros ya estaban en la blanda. Se bajó del auto y hizo... Yo, 50. Para que lo vea ayer. ¿Y qué es, boludo? No lo está diciendo, boludo. ¿Vos lo está diciendo? ¿No se le puso gomosa en ningún momento? Sí, boludo. Se lo dijo al compañero del equipo, al director del equipo. ¿Qué le dijo? ¿La tengo gomosa? ¿Se pone dura o se pone suave? ¿Se pone dura o se pone suave? Eso era la dirección. Ah. Pero la goma seguía siendo... Es lo mismo. No, boludo. La goma dura le duró un montonazo al chabón. Al que le volaron la goma fue al compañero del equipo. No va a venir, ¿eh? Al bomba. No va a venir, no va a venir. El cabrón es al bomba. Se la tiraron afuera. Dijo que quería, boludo. Dijo que se rió. Sí, pero está diciendo que tiene la pija dura. Sí, me viene. Son maleducados. Doble charla, doble charla. Me preocupo. Después hubo un... Ah, no sé si se puede decir. No, no. Documental de escena, vi. Buenísimo. Va llegando la gente pero casi me la va a llorar. Casi, no. Casi me deprimo. ¿Es el mejor documental deportivo que vimos? Sí. Sena estaba realmente triste. ¿Sena estaba triste? Su vida era una auténtica poronga. ¿Qué parece? Eso es lo que vos... Muy bien. Sí. ¿Vos percibiste eso? Sí, terrible. Un hombre solitario. Un hombre... No, para mí era un año malo. No es que venía así. No, no, no. Y de hecho, lo terminé de corroborar con Alain Pro llevando una manija. No tenía a nadie para que le lleve la manija. No, para. Eso duría. No, es verdad igual. Pará, boludo. Se viene diciendo eso. O sea, es fuerte pero si es verdad es... La verdad tiene que... Si tenés que recurrir a tu enemigo. ¿Eh? ¿Alain Pro era el enemigo? Sí, era su enemigo. ¿Y le llevaba la de adelante o la de atrás? ¿Cuál fue? Pero boludo. ¿Cuál le llevaba la de adelante o la de atrás? ¿Cuál fue la de adelante? Si tenés tus seis mejores amigos ponerle, ¿no te las... Ninguno la va a llevar? Sí, boludo. Pero fue para dar un mensaje. ¿De la FIA? No, no. Está bien. Claro. Ah, capaz que es un entierro político decís. ¿Enterro político? No, político. Boludo, quien fue su rival eterno está ahí demostrando respeto. Vamos a ver siempre. Pero igual, déjenme decir que era un tipo triste y solitario. Está bien. Por lo menos en esa etapa de su vida. Claro. ¿Quién lo decía? Era buen tipo. Le costaba armar parejas estables. Era también un año. Andaba con las duras. Andaba con las duras. Sí. Reventó las duras. De hecho, él se la... Se la pone... Pará, boludo. No se la pone tan fuerte. No, el accidente es rarísimo. Es rarísimo. Es que justo un palo le pegó porque no es que... Claro. Otra seguridad los ha dado. Sí. Dice que 15 centímetros más abajo o 15 más arriba salía ileso. No, volvía caminando a los boxeos. Mirá. Che, ¿y qué... Y qué... ¿Cuál ese fue el último accidente mortal de la Fórmula 1? No, creo que el otro vez cuando lo preguntamos había alguien que dijo otro. En el documental dicen que es el último accidente mortal de la Fórmula 1. Es viejo. Claro, capaz que hubo una después del documental. En 2015 hay uno. Y el documental es anterior. Pará, pará. Bianchi. Porque hubo uno en F2, me parece. Bianchi 2015. La última vez que ganó Sainz la carrera que un Ferrari había ganado en México era Prost. Ah, terrible. Hace 35 años dijeron eso. Mirá. Y está en el documental me parece. ¿Esa carrera? Sí. ¿Y puede ser? Porque me parece que es, si no me equivoco, la carrera con la que sale campeón Prost. No, México es raro, ¿eh? Era Japón generalmente. No, y Brasil también. Y Brasil. Eran todos y en Japón en el final de la carrera. Brasil daba título también. Muchas veces había... de verdad. De verdad, de verdad. Ahora viene Brasil. Bueno, semana viene Brasil. ¿Viste fin de semana? Está para ir. Está realmente para ir. Yo me voy a amar del plato el viernes. Apa. De verdad, dijiste, no venís al programa. No, tenemos el baloncesto, boludo. ¿Se puede contar eso? Sí, ya está. Va, nosotros nuestra participación. El sábado, el recibimiento. En Parque Roca. ¿Qué fecha es exacta, Ger? Es lo del 2, es un aniversario... 20 años de atenas. Pero no es la fecha. Es la fecha que acomodaron para... Para que estén todos. Para que estén todos. Tienes que hacer coincidir a los 12 también. Es imposible, boludo. El año que viene compré una plaza en Fórmula 1. ¿Ah, sí? Una butaca, decí vos. No, un equipo. Un equipo para en la mano y va a correr con la pinto ahí. Mirá. El equipo para en la... ¿Y el segundo peloto? Y puede ir Mario Beder. Hasta el momento lo más probable vaya Mario Beder. Sería Mario Sessu. Mario Sessu. Bueno. Ayer, te conté, Germán, el entrenador o uno de los entrenadores de Franco que lo conoce desde muy chico. Sí. Lo conocía al papá de Germán. Deduzco que es Lucas Benamo pero no me conocía. Debe ser. Se llamaba Lucas, era de Bahía Blanca. Había corrido autos y el papá de Germán lo había bancado y fue al colegio con vos. Sí. Y te digo otra cosa, su padre fue mi profesor de autoescuela. Mirá. Enrique Benamo. Me lo acordaba y también de Rada, de Agustín. Y claro, porque sí, es el mismo colegio, boludo, mismo colegio. Colegio Nacional. Y dijo, el petiso, ya era terrible, me dijo. Qué bravo. Ya se notaba que era gracioso, que siempre tenía una salida. El petiso era bravo. No, no, pero lo dijo bien, me cayó muy bien. Lo crucé en el aeropuerto y me dijo, soy el entrenador de Franco, lo que sea que necesite y dije, este no debe ser de entrenador de Franco. Ese era alguien que vino. Y después, siempre séptico, el muchacho. Después, por el lado, llegué con él, claro, llegué con Dum, con ellos y estaba el tipo y le digo, qué haces, loco, estoy un rato, me cayó muy bien. Estaba muy contento, el cerebro, el cerebro, el cerebro de todo esto. El cerebro, el cerebro de todo esto.